A la fecha van más de seis denuncias interpuestas por el robo del cableado semafórico en la ciudad de Neiva, siendo dos semáforos los más afectados por este flagelo. De las 86 intersecciones semafóricas con las que cuenta la ciudad de Neiva, dos vienen presentando afectaciones debido al constante hurto de cableado, por lo que se han instaurado seis denuncias penales ante la Fiscalía para dar con los responsables. Hemos presentado alguna intersección de la zona de Neiva donde se llevan el tubo, tumbaron el tubo y llevan el tubo arrastrando el cual por rápida reacción de la Policía Nacional se capturó a las personas y se interrumpió el hurto del tubo. Igualmente encontramos vandalismo donde están dañando los semáforos, incluso se están colgando ellos para tumbarlos con el fin de llevarse toda la caja donde se encuentran las luces con el fin de venderlos quizás por chatarro. En estos dos puntos tenemos dos colegios donde contamos con mucha presencia de peatón. Hemos dispuesto permanentemente de agentes de tránsito para tratar de controlar y evitar la accidentalidad. Pese a que se ha realizado la reposición de estos cables con el apoyo del equipo técnico de la central semafórica, los delincuentes vuelven a hurtarlos, incluso dañando otros elementos. Igualmente no se han presentado heridos ni muertos en las intervenciones donde hace falta el cableado semafórico, donde esté funcionando normalmente. Se ha hecho una inversión en esto, más de 10 millones de pesos, en la compra del cableado de tapas, sellamiento de las mismas, el cambio de las bombillas. Durante las horas pico los agentes de tránsito deben hacer presencia en zonas como esta, como la carrera cuarta con avenida La Toma en donde se ha hurtado el cable de los semáforos, lo anterior para evitar los accidentes de tránsito y darle paso a los peatones. La vaina de los semáforos, la vaina de los cables que nos tiene fregado, sinceramente nos tiene fregado por estos lados. El perjuicio es mucho porque hay mucha congestión, los peatones no pueden andar como tranquilos porque es delicado que un carro de pronto lo atropelle, se congestiona mucho. La gente no respeta ni siquiera cuando uno está al semáforo y imagínate sin el semáforo, es muy difícil porque es peligroso porque puede coccionar muchos accidentes. La administración municipal está trabajando de la mano con la Policía Nacional para hallar a los responsables de estos actos delincuenciales que ponen en riesgo la seguridad de la población. La invitación a toda la ciudadanía es a denunciar cualquier hecho delictivo que vaya en contravía del parque semafórico de la ciudad. Para Enlace 3 se informó Dayan Trujillo desde la capital del departamento de El Huila.